El día de hoy vamos a revisar este artículo de Business Insider que se titula He trabajado en cruceros durante seis años. Estos son diez grandes errores que cometen los pasajeros. Este artículo particularmente me llamó la atención porque viene desde la perspectiva de una persona que ha trabajado como tripulante. Entonces es súper interesante que podamos aprender un poco aparentemente de ella, que es en quien está basado este artículo. Durante mis seis años de trabajo en cruceros fui testigo de cómo los pasajeros cometían repetidamente los mismos errores. Muchos no se familiarizaron con el barco y se perdieron las actividades diarias a bordo. Algunos cruceristas dejaron que un puerto perdido o un cambio de itinerario de última hora arruinaran toda su experiencia. Bueno, comienza bastante bien estos tres puntos iniciales, así que vamos a ver qué nos depara exactamente el artículo. Después de trabajar para dos líneas de cruceros diferentes en un lapso de seis años, he visto a los huéspedes cometer los mismos errores una y otra vez. He aquí una lista de las diez cosas más importantes que debe evitar hacer para aprovechar al máximo tu crucero. No intentes resolver los problemas inmediatamente después del embarque. Ten en cuenta que tu día de embarque suele ser también el día de desembarque de los viajeros anteriores, por lo que el personal tiene que dar la vuelta a todo el crucero o a todo el barco y prepararlo para los nuevos huéspedes en pocas horas. Si tu equipaje no ha sido entregado en tu habitación o quieres que tu cama doble se divida en dos individuales, es posible que la tripulación esté al tanto del problema, pero no haya tenido la oportunidad de solucionarlo todavía. La cola del servicio de atención al cliente puede ser larga el primer día, por lo que recomiendo esperar a resolver los problemas no urgentes hasta la hora de la escena, cuando las colas son más cortas. Lo más probable es que tu situación se resuelva sin que tengas que hacer algo al respecto. Muy bien, me gusta bastante este primer tema porque es algo que sí lo he mencionado en repetidos videos y en repetidas asesorías uno a uno que he tenido con distintas personas de la comunidad de cruceros inteligentes. Así que bueno, hablemos de este primer punto. Ten en cuenta que tu día de embarque suele ser también el día de desembarque de los viajeros anteriores. Esto, por si no lo sabías, si estás pensando en viajar por primera vez en crucero, significa que tu horario de embarque, por lo general, hablemos de un crucero corto de cuatro noches que comienza un lunes y termina un viernes. Utilicemos ese ejemplo. Entonces, tú te subes el lunes en la tarde. A partir del mediodía normalmente suele ser la hora de embarque ya permitida para que tú puedas subir al barco, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es en la tarde? Porque durante la mañana están desembarcando los pasajeros del crucero anterior. Para que tengas un poco una idea de cómo es la dinámica de los cruceros, el día en el que llegan y se bajan es el mismo día en el que tú vas y te subes. Entonces, lo que para ti es el comienzo, para otros, en la mañanita de ese mismo día fue el final. Y así sucesivamente. O sea, el crucero llega a un puerto, desembarca a los pasajeros, suben los nuevos, va, hace otro recorrido y llega nuevamente al puerto final, desembarca a tu crucero y suben los nuevos. Entonces, es una constante dinámica de que se suben y se bajan los distintos pasajeros, ¿no? Entonces, muy importante que tengas esto presente. Esta es la razón por la cual seguramente muchas personas se preguntan ¿Por qué no puedo embarcar más temprano en el día? Porque todavía están las personas del crucero anterior. Entonces, te toca esperar a partir del mediodía que normalmente comienzan las horas de embarque porque durante la mañana se están desembarcando los otros pasajeros, ¿ok? Aquí hay un dato, un súper dato que deberías tener presente que es el de acá que dice Si tu equipaje no ha sido entregado en tu habitación o quieres que tu cama doble se divida en dos individuales, esto es algo que tú puedes solicitar. Lo puedes solicitar al momento de la reserva o lo puedes solicitar cuando llegas al crucero si es que no lo habías, si es que por alguna razón te olvidaste de solicitarlo como parte de tu reserva. Pero quiero que sepas, porque esto es algo que muchas personas no lo saben, que si, digamos, van dos amigos que por supuesto cada uno quiere tener su propia cama individual y el momento en el que abres la puerta te topas con que está una cama matrimonial, una cama doble, ya hay personas que no saben que pueden pedir que se la separen y terminan durmiendo todo el crucero en la misma cama. Esas historias me parecen súper graciosas porque por falta de conocimiento digamos que tuvieron que pasar ese momento incómodo de dormir con una persona con la que tal vez no tienen la mayor confianza. Igual que aunque por muy amigos que puedan ser, obviamente cuando se trata de dormir a lo mejor quieres tu propio espacio, ¿no? Entonces me parece muy chistoso cuando las personas me han contado de que tuvieron que soportar esa situación y luego les digo ¿pero por qué no solicitaste que te la separen? Y me dicen es que no lo sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. Y ojo, también se puede viceversa. Si es que vas con tu pareja y te encuentras, abres la puerta y te encuentras con que hay dos camas individuales puedes pedirle a la tripulación si es que no lo había solicitado porque recuerda, como dice el artículo a lo mejor todavía no se ha hecho pero si es que tú sabes que no lo solicitaste entonces puedes decir oiga, nos puede ayudar uniendo las camas para tener una cama doble te van a ayudar y lo vas a poder solicitar. Entonces, si te pasa lo uno o lo otro no te estreses, pide que te ayuden y te van a ayudar, ¿ok? Y este dato también es súper importante la cola del servicio de atención al cliente la cola o la fila que también se le conoce es verdad. O sea, el primer día todo el mundo quiere tratar de resolver y lo vas a ver en vivo y en directo cuando te subas en tu primer día de crucero por primera vez es un desastre eso de allí y no porque todo sea desorganizado sino porque ya llegan todos los pasajeros y ves unas filas interminables lo mejor es que te esperes a la noche o a la mañana del siguiente día para que puedas resolver cualquier situación que necesites resolver o si por ahí vas pasando y ves que está bastante desocupada la fila entonces aprovecha y pregunta lo que tengas que preguntar o resuelve lo que tengas que resolver pero lo más probable es que el primer día todo el mundo se lanza a la recepción a averiguar un montón de temas, ¿no? Siguiente punto controla tu consumo de alcohol el primer día me parece interesante este aquí vamos a ver qué dice algunas tarifas de crucero incluyen bebidas alcohólicas ilimitadas y otras ofrecen paquetes de bebidas por un precio adicional en cualquier caso he visto a mucha gente emborracharse de forma vergonzosa antes de que el puerto de embarque se pierda de vista al día siguiente tienen tanta resaca que no pueden disfrutar así que ve con calma y no intentes conseguir el valor de tu dinero en alcohol el primer día bueno este me parece un datazo en el sentido de que es un buen consejo y más allá de que también busca precautelar la experiencia no solo la tuya sino que la de los demás pasajeros porque recuerda lo que siempre digo aquí en el canal la experiencia en crucero la hacemos todos no es solo que ah, que la línea de cruceros que la tripulación no los pasajeros también afectamos nuestra propia experiencia entonces me parece buenísimo esto de aquí porque definitivamente como les he contado en videos pasados apenas tú ya pones tu pie en el crucero tú ya tienes acceso a todo lo que tienes contratado si contrataste paquete de bebidas ya puedes ir a pedir tu primera bebida por concepto del paquete ya puedes ir al buffet a comer ya puedes ir a usar las instalaciones las piscinas o sea una vez que tú ya subes al crucero ya tienes acceso a todo lo que tú hayas contratado como parte de tu de tu reserva ¿no? entonces es súper importante que tengas esto presente y por supuesto dependiendo de la cantidad de días o sea trata de de programarte para aprovechar al máximo sobre todo en el tema de las bebidas que es el punto que estamos viendo de que vas a poder disfrutarlo con pausa no vas a tener que tomarte 10 cervezas de golpe para tratar de aprovechar al máximo no con calma te aseguro que vas a poder aprovechar muchísimo y como siempre digo pues ir mezclando los traguitos con un poquito de agua para como contrarrestar el efecto no hace daño entonces bueno ahí ya cada uno verá cómo lo hace pero ten cuidado porque recuerda que si te excedes primero que nada si te excedes y es muy evidente la línea de cruceros está en todo su derecho y en toda su obligación de quitarte del paquete de bebidas y no ofrecerte ninguna devolución de dinero entonces si ya empiezas a molestar a otras personas empiezas a dañar la experiencia de cruceros de otras personas la línea de cruceros te puede quitar el acceso al paquete de bebidas y no te va a ofrecer ningún reembolso porque es parte del digamos el contrato que tú aceptas cuando vas a viajar en crucero porque hay recuerda en todos los lugares hay reglas no porque estás pagando puedes hacer lo que te dé la regalada gana tienes que respetar las reglas que hay y el tema del comportamiento en el barco a bordo del crucero también es algo que tienes que controlar entonces nadie te dice que no te tomes tus tragos nadie te dice que no disfrutes si te pasas un poquito no pasa nada mientras no hagas cosas que perjudiquen la experiencia de otras personas creo que todo bien así que mucha atención con esto que acabo de mencionar además dentro de lo posible tratemos de no excedernos y punto muy bien familiarízate con el barco para no perderte ninguna oferta a bordo no querrás esperar hasta el último día de tu crucero para localizar el bar de karaoke ni tampoco quieres enterarte de una fiesta épica la mañana siguiente a su celebración por eso explora el barco al principio de tu crucero y familiarízate con todas las atracciones disponibles puede que incluso encuentres jacuzzis en lugares inesperados este aquí es un dato muy muy importante que lo quiero enfatizar porque es muy bueno las primeras horas del crucero yo te recomiendo que hagas exactamente lo que está diciendo aquí anda a hacerte un recorrido ubícate porque yo te lo digo incluso personas que ya hemos viajado varias veces en crucero te podemos decir que hay que acostumbrarse al barco al que está subiendo entonces tienes que saber cómo llegar dónde están las cosas si están adelante si están atrás si están en la última cubierta si están en la primera cubierta todo eso de ahí necesitas irlo conociendo y te soy honesto a veces ni todo un viaje en crucero de cuatro noches o de siete noches alcanza para realmente conocer todo el barco pero dentro de lo posible sabiendo incluso yo te recomiendo que hagas una investigación previa porque tú tienes acceso en las páginas web de las líneas de cruceros está el ¿cómo se llama? el mapa voy a decirle mapa ahorita no me acuerdo el nombre pero está el desglose de cómo está distribuido el barco qué hay en cada cubierta entonces tú ya puedes ir viendo me interesa conocer este lugar vas directamente a conocer los lugares que te interesan entonces puedes hacer un pequeño listado antes de viajar en el crucero para seleccionar los lugares que sí o sí quieres visitar y que quieres conocer entonces esa también es otra forma de un trabajito previo pero que te va a ahorrar muchísimo tiempo en lugar de estar descubriendo todo durante el primer día entonces ese es un dato muy muy importante en segundo lugar asegúrate de leer el programa de actividades del barco las guías de actividades y los boletines informativos como el Cruise Compass de Royal Caribbean el Freestyle Daily de Norwegian Cruise Line y el Fun Times de Carnival Cruise Line resultan muy útiles los cruceristas experimentados llevan rotuladores para marcar sus atracciones y eventos deseados y muchos saben cómo utilizar la aplicación específica del crucero un poco lo que te decía es investigación previa de que ya sepas qué hay en el crucero que hay en el barco y que vayas directamente a eso pero por supuesto estos boletines informativos ahora que ya pasó incluso el tema de la pandemia y todo eso de allí todo migró mucho más con más fuerza a la parte digital entonces es súper importante que cuando ya tengas tu reserva pagada tengas la aplicación descargada en tu celular porque cuando ya estés en el crucero cuando ya sean tus días de navegación la aplicación se van a ampliar las funciones y por supuesto te va a salir todo este tema de los boletines informativos para que tengas el cronograma diario de actividades entonces ya vas a poder ahí sí ya además de ver los distintos lugares también vas a poder saber qué actividad específica va a suceder en cada lugar y puedes ir directamente habrán algunas actividades que tienes que reservarlas previamente y habrán otras a las que puedes ir directamente sin ningún tipo de proceso de reserva informa a tu banco de que vas a salir del país antes de tu partida en muchos cruceros se utiliza la tarjeta llave de la habitación para las compras a bordo al final del crucero la cuenta se carga en tu tarjeta de crédito si utilizas tu tarjeta de crédito en un puerto de un país en el que tu banco no espera que estés es muy probable que asuman que se trata de una transacción fraudulenta y bloqueen tu tarjeta si la tarjeta de crédito asociada a tu cuenta a bordo está bloqueada es probable que recibas una llamada del servicio de atención al cliente puedes evitar este error asegurándote de que tu banco sabe a dónde vas con antelación esto también es un dato súper súper importante que tienes que tener presente y que aquí quiero aprovechar y mencionarte que si te interesa si es tu primera vez viajando en crucero planificando tu primer crucero en la descripción de este vídeo te dejo un enlace a mi planificador de cruceros donde está una lista de cosas que tienes que tener presente para que no se te olvide nada así que ándate a la descripción vas a encontrar más de 60 páginas de un planificador que te va a ayudar a que tengas la mejor experiencia posible como un crucerista experimentado desde tu primera vez entonces este tipo de cosas que estamos viendo la vas a poder encontrar y muchísimas más en el planificador de cruceros inteligentes en la descripción ok entonces si ten presente esto de llamar al banco avísale incluso durante el proceso de reserva que estás haciendo transacciones internacionales sea que reserves directamente o sea que reserves a través de una agencia de viajes lógicamente los montos de los cruceros suelen ser más elevados que los que seguramente estás acostumbrado a consumir entonces el banco no te va a autorizar porque lógicamente va a pensar que se trata de una operación fraudulenta como decía el artículo ¿no? entonces avisa durante qué tiempo en qué lugares vas a estar y el banco ya que te dé pues carta libre para que puedas utilizar tu tarjeta de crédito ¿no? bueno lee los billetes de las excursiones para evitar ir al lugar equivocado en el momento equivocado los billetes de las excursiones en tierra te indican el punto de encuentro para la excursión la gente suele suponer que el punto de encuentro al que fueron el primer día de puerto es el mismo lugar en el que se encontrarán los días siguientes pero no siempre es así si no quieres perderte la excursión lee atentamente las instrucciones del billete de la excursión muy buen consejo definitivamente tienes que tener presente que no todos los días a ver vamos con el tema de las excursiones primero que nada tienes que saber que para las excursiones tienes tres opciones la primera opción es reservar directamente con la línea de cruceros una excursión en un puerto de escala la segunda opción es que te puedes bajar del barco sin haber contratado nada y encuentras una agencia local a la cual le contratas la excursión o si no no contratas ninguna excursión ni al crucero ni a la agencia local sino que vas a recorrer las cosas que tú quieras recorrer en dicho puerto entonces digamos que esas son como de manera general las tres opciones que tú tienes pero hablando de lo que dice el artículo si es que contratas con la línea de cruceros propiamente las excursiones entonces ellos te van a explicar todo lo que tú tienes que saber hay un equipo especializado en excursiones en tierra en cada uno de los destinos que te van a poder ofrecer la mejor asesoría para que selecciones las excursiones que realmente quieras hacer y todo lo que es esto incluye y por supuesto como dice el artículo asegúrate de leer bien dónde son los distintos puntos de encuentro puede que sean repetidos puede que no lo sean pero lo que sí tienes que saber es que son muy estrictos con el horario entonces si te demoras no te van a esperar va a ser tu responsabilidad y lo más seguro es que no estén dispuestos a ofrecerte un reembolso porque como siempre digo es responsabilidad de cada uno de nosotros estar en el momento que debemos estar por algo estamos contactando y por algo nos deberíamos organizar acorde a ello ¿verdad? entonces mucha atención con los datos no los dejemos pasar por algo vístete adecuadamente en los comedores del barco si te diriges al buffet en traje de baño o intentas entrar en la noche formal del comedor en chanclas es probable que te pidan que te vayas o te cambies incluso los comedores de las líneas de crucero más relajadas tienen un código de vestimenta que puede encontrarse en el programa diario junto con la ubicación de los restaurantes y los horarios de funcionamiento eso aquí simplemente mira me suena bastante obvio vístete adecuadamente en los comedores del barco aquí lo que te puedo decir es usemos también el sentido común o sea no estamos y obviamente o sea aquí mucha gente mira pero es que yo pago soy cliente no si estás pagando pero no puedes hacer lo que te da la gana es lo que te trato de decir entonces cuando digo usemos el sentido común o sea es que no vamos a ir al comedor principal del barco con la pantaloneta o el short mojado porque recién venimos de la piscina y entramos sin camiseta y en chanclas o sea ahí es donde yo te digo o sea si estás viendo que todo el mundo está vestido de una cierta forma tú tratas de vestirte también acorde ya obviamente el tema de salir del área de la piscina para ir a otros lugares también tienes que tener presente que no porque vienes de la piscina puedes hacer lo que te da la gana y vas y te sientas con la pantaloneta mojada y dejas mojado un asiento que no corresponde entonces todas esas cosas yo creo que con sentido común podemos evitarlas y no es que tenemos que estar muy apegados al código de vestimenta pero obviamente si es que lo necesitas y quieres estar súper acorde a cómo son las cosas porque es tu primera vez y estás como un poco nervioso o nerviosa y quieres hacer las cosas bien apégate al código de vestimenta pero también te digo con sentido común vas a poder saber cuál es el código de vestimenta entonces simplemente eso para que no tengamos que pasar un mal rato porque la tripulación lógicamente si ve que alguien está rompiendo con estos códigos va a tener que hacer un llamado de atención y obviamente a nadie nos gusta que nos llamen la atención entonces lo que trato es de que te evites el mal rato porque la tripulación se va a ver en la obligación de hacer un llamado de atención y a nadie nos gusta y que no vaya a ser que luego te sientas ofendido u ofendida y vayas a tener que caer en hacer algún reclamo o me dijeron esto me lo dijeron de mala gana y cosas así cuando la acción que primeramente incitó al llamado de atención fue tu propio comportamiento ¿no? entonces tengamos presente todo eso de allí ten expectativas realistas sobre los puertos a veces la gente tiene ideas extrañas sobre lo que verá en las ciudades portuarias un crucerista me preguntó ¿dónde podía encontrar un Starbucks en La Habana, Cuba? otra persona pensó que la línea de cruceros era dueña de una nación insular independiente que visitamos merece la pena investigar los destinos incluida la moneda local antes del crucero e ir con la mente abierta bueno este de aquí sí o sea me gusta el consejo es como decir algo un poco obvio aunque bueno a veces estas cosas no son tan tan obvias ¿no? entonces bueno en fin tener presente todas estas cosas totalmente de acuerdo con hacer una investigación previa sobre los lugares que quieres visitar sobre todo si por ejemplo como te decía hace un rato el tema de las excursiones si sabes que te quieres ahorrar un dinero con este tema de las excursiones y no quieres realizar excursiones para ahorrarte ese dinero entonces es mucho mejor que ya vayas investigando cada uno de los puertos que vas a visitar y el tipo de actividades que puedes realizar como sin incurrir en mayores costos ¿no? entonces eso es algo muy bueno que también vas a poder guiarte con el planificador que te decía que está en la descripción ¿no? entonces échale un ojo a ver si te puede realmente servir para tu planificación pero bueno ya sabes aunque no consigas el planificador planifica hazlo a tu manera hazlo como tú creas conveniente haz una investigación y prepárate lo mejor que puedas para el viaje ¿ok? regresa de tus excursiones a tiempo para subir al barco uy este tema es pero caliente la regla general es que si vas a una excursión en tierra organizada por la línea de cruceros y el autobús se retrase en su regreso al puerto el barco tiene que esperarte sin embargo puede partir sin ti si te has ido por tu cuenta y has olvidado a qué hora zarpa el barco y reservar vuelos y hoteles para llegar al barco en el siguiente puerto puede ser caro y estresante si viajas a lugares con zonas horarias diferentes asegúrate de que tu reloj está ajustado a la hora correcta aunque la hora del barco se mantenga en la zona horaria del puerto de embarque tu móvil puede cambiar automáticamente de zona horaria sin que lo sepas este punto sobre todo para ti si eres una persona que nunca ha viajado en crucero por favor ten muchísima atención no te puedo explicar la cantidad de videos en redes sociales en instagram en tiktok en youtube que hay de personas que llegan correteando que llegan corriendo al barco y llegan con las justas también hay videos de personas que no llegaron con las justas y se quedaron y tu ves a los pasajeros grabando desde los balcones o desde las cubiertas superiores a los pasajeros que se quedaron entonces es todo un espectáculo son videos con un montón de visualizaciones pero aquí lo importante es que no te pase a ti ten presente la regla que dice aquí que es verdad es correcta de que si vas con una excursión contratada con la misma línea de cruceros te tienen que esperar y te van a esperar pero si te fuiste por tu cuenta con una agencia local o a recorrer como tú quisiste entonces ahí si no están en la obligación de esperarte y es tu responsabilidad regresar a tiempo así que mucho ojo mucha atención con eso de allí para que no seas uno de los próximos videos de burla porque hay que decir las cosas como son son videos de burla de las personas que se quedan en los puertos por impuntuales ¿no? entonces ten muy muy presente este punto que acabo de mencionar que me parece valiosísimo que lo hayan mencionado no dejes que un puerto perdido o un cambio de itinerario arruinen todo tu crucero las inclemencias del tiempo son la razón más común por la que un barco pierde un puerto durante la temporada de huracanes algunos itinerarios de cruceros se desvían completamente para evitar la tormenta cuando esto ocurre la compañía de cruceros suele sustituir los puertos de escala previstos por otras escalas más alejadas de la trayectoria prevista de la tormenta los sistemas meteorológicos de menor envergadura que impiden que un barco visite un puerto específico son mucho más comunes especialmente en los puertos de licitación en los que el barco echa el ancla frente a la costa y los huéspedes llegan al puerto en barcos más pequeños los mares agitados pueden hacer que sea inseguro nadie puede negar que es decepcionante que un día de puerto se convierta en un día de mar pero gritar al personal no va a conseguir que llegues a tu destino ni que te devuelvan el dinero del viaje cuando reserves tu crucero prepárate mentalmente para la posibilidad de que el itinerario cambie con poco tiempo de antelación anota también qué puertos son de licitación ya que hay más posibilidades de perderlos este es un punto importantísimo y aquí viene la parte de que seamos buenos cruceristas o sea como bien dice las inclemencias del tiempo son cosas que no se pueden controlar y te lo digo por experiencia propia cuando hice un crucero por República Dominicana uno de los destinos que estaba programado en el itinerario no pudimos atracar por mal tiempo no pudimos y nos tocó un día de mar como dices sí es decepcionante pero no dejes que eso dañe tu experiencia y por supuesto que no dañe la experiencia de los demás que no dañe la experiencia de los tripulantes y que no dañe la experiencia de los otros pasajeros son temas que nadie controla y ten presente que si no se hace algo porque se está tratando de priorizar tu seguridad las decisiones siempre las van a tratar de tomar pensando en qué es lo más seguro para todos para los propios tripulantes y para los pasajeros por supuesto para que no se lleven una mala experiencia un susto del cual no se vayan a recuperar o queden con alguna especie de trauma o cosas así entonces siempre se va a tomar la mejor decisión pensando en el bienestar en la salud y el bienestar de todos los pasajeros y los tripulantes entonces este tema aquí también es súper importante tienes que saber el tema de la temporada de huracanes siempre he dicho que es cuando más abierto o abierta tienes que estar a la posibilidad de que los itinerarios se cambien porque es lo que más comúnmente sucede ya obviamente hay equipos profesionales que trabajan en las propias líneas de cruceros monitoreando la situación de la temporada de huracanes y tienen constante comunicación con las personas en el barco entonces si se ve que una trayectoria está yendo directamente una tormenta por supuesto que le van a notificar al capitán no sé cómo se lo dirán pero el mensaje básicamente es hey capitán estás dirigiéndote a una tormenta ajusta el rumbo para evitarla y eso puede que sea que perdiste el puerto o perdiste un día o yo qué sé pero te lo van a notificar a través del sistema de altavoces del barco y si es que está dentro de las posibilidades te van a dar alguna especie de compensación si es que tenías contratada alguna excursión ya que hemos mencionado el tema de las excursiones pues te van a devolver tu dinero eso si te lo van a devolver entonces o te darán alguna especie de compensación pero lo normal es que si te devuelven el dinero pero en todo caso que sepas que se va a tratar de no afectarte de ninguna manera ok entonces y bueno este tema de los puertos de licitación que básicamente como dice aquí es que llegas en los botes salvavidas al puerto realmente porque no hay un puerto con las capacidades necesarias para atracar el barco sino que tienen que echar ancla más alejado de la costa para poder ofrecer la experiencia de visitar el puerto a los pasajeros ok conoce el procedimiento de desembarco antes de hacer planes independientemente de que lleves tu propio equipaje fuera del barco o quieras que te lo entreguen en la terminal del puerto hay un horario específico para evitar demasiada congestión en el barco en todos los cruceros en los que he trabajado algunos huéspedes han hecho caso omiso de la información que les hemos dado sobre el desembarco y luego han discutido cuando nuestras políticas chocaban con sus planes si tienes planes para el último día asegúrate de comprobar primero el procedimiento de desembarco cuál es la sugerencia que te puedo dar respecto a este tema que también me parece importantísimo es que la maleta más grande el bolso o mochila no sé cómo le digas tú pero bueno la maleta más grande la que pesa normalmente 23 kilos la más pesada que normalmente llevas a tus viajes donde llevas absolutamente todo esa de ahí yo te recomiendo que siempre permitas que la tripulación la suba o la baje y siempre lleves un bolsito más pequeño una mochila un backpack un carrion ya con las cosas más útiles más urgentes por llamarlos también de alguna manera contigo ya entonces para la última noche deja una muda de ropa para la noche por supuesto la que vayas a usar para la noche y también una muda de ropa para el desembarco entonces ahí con eso ya empacas lo demás guardas lo demás y lo dejas para que la tripulación te ayude bajándola al día siguiente con eso de ahí te garantizo que vas a tener un proceso de desembarque muchísimo más cómodo ahora si tienes que salir corriendo el día de desembarque porque tienes que irte a otro lugar entonces no le dejes nada a la tripulación no es obligación no estás obligado es cuestión de comodidad y cuestión de agenda según la disponibilidad que tú tengas pero te estoy comentando las dos opciones para que definitivamente sepas cuál es la que más te conviene a ti así que si esta información te pareció útil ayúdame compartiéndola y si quieres más info sobre viajes en crucero te invito a que veas este video y si quieres más te invito a que veas toda la película y si quieres más te invito a que veas